Organizaciones de la sociedad civil tuvieron la oportunidad de reunirse con el secretario general de las Naciones Unidas. Bueno, han planteado el alto índice de impunidad que prevalece en el país y también han hablado de la inseguridad reinante. La ausencia de justicia en el país es uno de los puntos principales que preocupa a la sociedad civil. Y fue este, al igual que el apoyo a la CICI, la denuncia de violaciones a derechos humanos, así como la necesidad de fortalecer la seguridad, los temas abordados por representantes de diferentes organizaciones con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llegando a un compromiso adoptado como sociedad. Hicimos un compromiso, un compromiso, tres sectores importantes de la sociedad. Por un lado el Estado a través del gobierno, por otro lado la comunidad internacional a través ahorita del secretario general de las Naciones Unidas y los delegados de la sociedad civil que estuvimos presentes. Somos tres pilares que este país arranque, que este país logre tener resultados positivos en la materia de seguridad, en la materia de justicia. Pero tanto el secretario general de las Naciones Unidas y los representantes de la sociedad civil están conscientes que este también es un problema regional, por lo que es importante tratarlo como tal y Naciones Unidas está dispuesto a apoyar. La CICIC de Guatemala es un ejemplo para hacer un tipo de intervención especial de parte de Naciones Unidas para el combate al crimen organizado, el combate a la impunidad, que se ve como un flagelo continental, como un flagelo mundial, y que el ejemplo de CICIC Guatemala es un ejemplo de lo que podría ser un modelo de apoyo a los estados por parte de Naciones Unidas. Según los entrevistados, el secretario general de Naciones Unidas les comentó que ya hay personal designado realizando un diagnóstico para crear una instancia regional que ayude a combatir el crimen organizado. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.